Bueno, estamos en el juicio por el crimen de Mariano Ferreira. En principio, ¿qué te parece? Estamos escuchando los alegatos. Está quedando muy en claro por qué se asesinó Mariano Ferreira. Porque el asesinato de Mariano Ferreira fue para defender un negocio de dirigentes gremiales que, después de lo que le tienen, la van a buscar a Puerto Madero. La defensa de las empresas tercerizadas por parte del gremio, la precarización del trabajo de nuestros compañeros. Y lo que queda bien en claro en el juicio, que es lo que se buscó fue adhesionar a todos los trabajadores para que no reclamen, que es lo que acostumbra hacer la burocracia sindical. También en los negocios tercerizados de los propios dirigentes, eso está marcado y claro. Claro, ahí está quedando muy en claro. Inclusive otros negocios que tenía el gremio, que si bien nosotros los conocíamos, no los podíamos demostrar. Que es los subsidios, como una parte de esos subsidios, el 6% de la masa salarial, va en negro hacia el gremio. Eso lo planteó un jefe de recursos humanos de la empresa UOF, que es algo muy importante, porque nosotros sabíamos eso, pero no nos podíamos demostrar. Ahora quedó demostrado el juicio de Mariano Ferreira en la punta del ovillo de un hilo que a medida que se va tirando va desnudando lo que es el cáncer que es la burocracia sindical dentro de los gremios. Y también el reclamo sobre el tema de los tercerizados, que es un conflicto de los trabajadores fuerte en este tiempo y también es casta remarcado, ¿no? Sí. No nos olvidemos que el Olímpico de Ruiere fue el primer gremio que aceptó la felicidad laboral antes de que Flamarique la tuviera que pagar con la Manelco, ¿no? Nuestro gremio fue el pionero en aceptar la felicidad laboral. Es un gremio patronal, un gremio donde todos los secretarios generales aparte tienen sueldo de directores obreros en las empresas. Una mafia que acá está quedando bien en clave que ha puesto en crisis todo un modelo sindical que más allá que volvieron a ganar la selección porque fueron con lista única y dentro del gremio ahora movimientos muy serios en la cual nos posibilita mínimamente que los trabajadores puedan ser representados por compañeros que representan a los trabajadores y no les interese la sorpresa de ellos.